¡Suscríbete al canal! ¡Hombre! ¡Sempai! ¿Qué dices, loco? ¡Ja! ¿Lo vas a comprar o qué, tío? Bueno, spoilers aquí como mucho de los bosses o las zonas y tal, ¿no? Pero que... Como mucho de los spoilers que pueden haber aquí son de secretos Porque la historia, jodidamente, la entiende su padre, ¿sabes? Sobre todo si no has jugado a ninguno ¿Sabes? Pero está muy chulo este puto juego, te lo recomiendo Te lo recomiendo bien De eficazos, juegazo... A la difícil es de cojones, eh, que lo sepas Es un juego que vas a morir un millón de veces Pero, bueno, igual, tío Yo hasta la segunda partida que he hecho La otra es... Estoy casi en el final Pero es que como en la primera, como no tenía ni puta idea, me salté... Pues line de personajes, ¿sabes? Y en esta vamos a hacerlo bien Mira, me he dejado ahí arriba algo Vale, tío Venga, tranqui, tranqui Que vaya bien, loco Eso está claro Pero da igual De manera que este juego no me preocupa Porque es que está muy guapo, ¿sabes? O sea, es que está súper guapo, tío Muy, muy chulo, tío Nada, cuídate, tío Gracias por pasarte, macho Además, te digo una cosa Que no es spoiler antes de irte El juego tiene cuatro finales O sea, que alucina Es para jugarlo cuatro veces, tío Vale, venga, tío Chao, chao Thank you Moneda oxidada Ok Vale, pues Esto no sé si me ha parado un alma Tengo un montón de almas O sea, me ha parado un alma Parado un nivel Coño ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces, tío? ¿Me llega? Sí me llega, sí No sé si subirme una más de vida Yo creo que sí El aprendizaje Vale, es la magia Lo sé si subirme una más de vida Y lo sé si es ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces, tío? Bueno, a ver que tienes por ahí para enterrarme, decente, eh. Escudo de cuero, vaya mierda, ¿no? Solo tiene flechas de estas, tío. No es muy buena, ¿no? ¿Qué coño compro, tío? ¿Os da buena flecha más? Vamos a comprar las putas flechas y ya tengo ahí flechas para toda la partida, ¿sabes? Ashen One, be sure to bring more souls. ¿Vamos? Oh, ahahahahahahaha. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Dónde están los huevos, tío? ¿Dónde está el huevo que falta? ¿Dónde está el huevo que falta, tío? sst, tío? Nero. Ojo, la primera vez me mató Tres, cuatro veces, tío No sé, tío, si es bastante fácil este boss De hecho creo que es el más fácil de todos Pero joder, desde ahí arriba hasta aquí abajo, ¿sabes? A la primera, tío Ese casco que lleva este Hueso de regreso Escudo, dios de la guerra, Lel Lo que pasa es que pesa mucho, no lo puedo llevar, tío Tengo que subirme el vigor Porque si no... Escudo de madera reforzado con metal El más grande de los escudos de madera medianas El extraño patrón de este escudo es la marca de un dios loco Adorado como deidad de la guerra en algunas regiones lejanas Habilidad de hacer nada de arma Alvaro escudo Bueno Vale Es bastante mejor Diez puntos de físico más Un poquito más débil a la magia Ojo, bastante más débil a la magia Pero al resto Más completo Pues con fuerza No, sí que me lo puedo equipar El problema es el peso Vale, vale Me lo puedo equipar El problema es el peso No sé si hay algo por aquí Y no quiero que haya nada Está lleno de cadáveres esto Vale Vale, vamos a ponerlo de aquí Para que ni he salido Coño, rezar En el altar de sacrificio Hostia, el grillete para que era De momento Para dárselo al altar este Hueso especial Hueso especial Recogido por miembros del juramento de apiladores Solo hay uno de estos huesos en las vértebras Los apiladores Los apiladores lo consideran Cadenas de las dioses Y si se lo doy a este Altar que hay aquí Para que cojones vale Ese es el tema Porque eso no lo explica, tío De momento no lo voy a dejar Este es el fueso de huecos Está lleno de huecos esto Ah, si se lo doy igual me convierto en hueco Puede ser Bueno, pues no se lo vamos a dar No se lo vamos a dar Vamos a subir un nivelcito Vamos a subir el vigor La 14 Y aparte del peso del equipo Está bien porque Me da defensa, ¿sabes? Defensa del físico Y ahora electricidad Esto es lo que no me he fijado cuánto valen Me quedan 5.000 y tenía 10.000 O sea, puedo subir otro nivel, ¿no? Pues le vamos a ganar un poco de vida Yo creo, ¿no? Sí, vamos a ganarnos un poco de vida Y cada vez es más difícil el tema Tiene los ojos vendados Vale, ya hemos recogido el transponedor este Se lo vamos a dar al tipo este Ah, que por cierto no hemos leído El que he matado ahora, joder Esta Alma del gran árbol corrompido por una maldición Una de las almas retorcidas impregnada de fuerza Se puede usar para adquirir muchas almas O transponer para extraer su verdadera fuerza Maldiciones de todo tipo Han logrado filtrarse en el asentamiento de no muertos Ya desde su fundación Las peores se sellaron dentro de un árbol espiritual Pero terminaron deteriorándolo Fret no, fret no For I am un Vale, esto lo habíamos de antes Lo habíamos de antes Lo habíamos de antes El tema es que eso se llamaba como era Escúchame, antes de que yo estaba en el proceso de extractar una arte prohibida Que una vez había dejado una maldición en Corlan En el nombre de Corlan ¿Y qué cojones es Corlan? El mayor transponedor Si tú ha... Ah, Corlan es el... Vale Ludelth Ludelth De Corlan, ok Oh Es la ciudad donde viene el... No he leído lo que le acabo de dar No he leído lo que le acabo de dar Tu propósito es buscar a los lords Y los slay Hmm ¿Qué hay que fear? En una pequeña transposición Ahora No 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 El Señor de los lords, como un kindling para la cruzación del fuego. La flamia muy rígida debe ser lenta para preservar este mundo. Un reenacto del primer cruzación del fuego. Así es. Yo me became un lador de Cinden. Yo puedo ser más pequeño, pero me moriré como un colóso. Vamos, venga, vamos a ver. Espadón de asesino de huecos. LOL. Es que tiene buena pinta el espadón. Espadón que un caballero enmascarado usó toda su vida. Alberga los miedos que acechan en la mente los huecos. Es efectivo contra ellos. Concedido un caballero de... Ah, este es el que ha matado ahí. Concedido un caballero de Mirra hace tiempo. Permite ejecutar una técnica especial a dos manos. Vale. Vale. Vale, ese es el hacha del demoro y que me lo ha matado ahí. Este me cuesta cero y este me cuesta mil. ¿Por qué? No entiendo por qué coño me cuesta este mil y esto cero. Buah, esto me interesa, que esto está de puta madre. Y vale cero. ¿En serio? Anillo embrujado que el pontífice Solivan entregó a sus caballeros. Recupera PS con ataques sucesivos. ¿Seguro? No me he fijado nunca en eso. Los caballeros que vienen determinadamente el orbe oscuro son atraídos a batallas a muerte. Y transformados en bestias enloquecidas. No sorprende que el pontífice solo se entregara a estos anillos a caballeros enviados a tierras lejanas. Este habrá que comprarlo más adelante. Este es el segundo boss que matamos. Lanza de Arstor. Una de las maldiciones que infectaban el interior del gran árbol. Ah, está la del árbol, vale. Y un arma terrible apreciada por el conde Arstor. El empalador. Hijo puta. La lanza está envuelta de carne podrida y altamente venenosa. Al derrotar enemigos a lo de la vez se restablece de vida. Ok. El puño de demonio es el de este mismo. Sí. De momento como mucho pillar esta asfada. Y esto quizás lo cogeré para ver. Pero si será más adelante. No, no. No se acuerdan. No se acuerdan. Me he dado una gema pesada. No, no lo necesito. No ahora que he flotado el coche. Pero este pavo aquí, cojones, ¿eh? Porque es que no sé ni cómo se llama este tío. Vale. La legión de la legión de Faron es un caravan de los muertos. Vale. Vaya. por la sangre de la lucha de la lucha para contener el abismo, la legión hará un rey en el primer signo de exposición. Un gran rato, realmente. Llegar la admisión a la legión es una cuestión de una ceremonia. Dentro de su casa, la lluvia de tres altars abierta la puerta a la sangre de la lucha de la lucha de la lucha. Incluso un maldito cruzado quiere creer que es especial, parece. Me pido a los solos desgraciados. Llegar la admisión a la legión, incluso por... Y ahora de momento soy del sol, pero bueno, porque me lo he puesto así de gratis, ¿sabes? Sin más. Y este tampoco, ¿sabes? No sé qué guerrero es de la luz solar, no tengo ni puta idea, la verdad. Nos continuamos. ¿Tengo alguno más? No. Es el primero. ¿Y de estos tengo alguno? No lo sé, vamos a ver. No tengo más. ¿Y esta tiene algo nuevo? Vamos a ver. Ah, le toqué la ceniza a esta, creo. Sí, tengo ceniza para darme atrás, dar ceniza. Estos tienen todos los, claro, vamos a ver. Entonces, vamos a ver. Tiene una llave nueva Llave de cripta Oh, pues esta me interesa, tío Voy a pillarla, voy a pillarla Vender Lo que tenga repetido lo vamos a vender As armas que tenga repetidas Espada ancha, recta Espada de toque Chigatana Gran hacha, esto para que lo quiero, tío Esto no lo voy a usar Fuera Este también Esto no debe vender Y el látigo también lo vamos a vender No, esto también lo voy a vender, no me interesa Ay, coño Ropa, tengo ropa repetida por ahí un montón Ah, mira, esto lo tengo repetido Escudo, el cuero pequeño Escudo redondo, caduce Escudo de madera azul Ah, esto es de la senda azul, vale Tengo dos Vendemos uno Creo que tenía más cosas repetidas, tío ¿Qué? Clérigo Lothric El norte Y desertor Esto que cojones es, tío Ah, me han dado la sentencia de congelación De lujo No me da cuenta ¿Cuánto valía eso? 1500 Ashen 1 B ¿Qué? Ya podemos comprarle la llave Vale Llave de la puerta con barrotes que conduce desde las cloacas que hay bajo el asentamiento de no muertos hasta la tumba húmeda La tumba que ya nunca recibe visitas Estuvo una vez la estatua de Belka, diosa del pecado Se creía que la estatua concedía la absolución y liberaba la de maldiciones O sea que está bajo Bueno, vamos a ver si la encontramos El puente ahora al fondo del risco No me acuerdo ahora Que verá el fondo del risco Bueno, vamos a ver Vale, mierda que le he quitado Con el combo ese le he quitado una chusta Pero vamos Vale Esto es aquí abajo Y hay una entrada Coño Qué susto colega Vale, hostia, ese no lo he ido a ver ahora que me acuerdo Al que he salvado Bueno, tampoco he encontrado el tomo Tengo que encontrar el tomo por eso Vale, es por donde fui antes que eso ya está Ahí me he cargado al árbol Bien, antes de hacer nada Voy a probar a ver si me puedo tirar por aquí ¿Dónde era? ¿Por aquí? Así que por aquí no parece que haya una mierda Por aquí me mato seguro ¿Sabes? Este no me mira o qué ¿Me miras tú? ¿Vienes o qué? A la faca Ojo, pues el garrote vete Parece que no, ¿sabes? Pero vete buenas A ver, aquí hay una puerta No sé si se puede abrir con llave o qué Vamos a probar Creo que sí No es posible que la abra, ¿no? Esto Yo veo que la llave será para aquí Yo veo Nice La llave será para aquí De puta madre Hostia Voy a dejarlo ahí Vale Estatua de Belka Taparrago, ¿eh? Solicitar absolución Disolución No entiendo No entiendo, tío Es bueno que haga pasar una cosa u otra En el juego, entiendo, ¿no? Pero Vamos a decirle disolución No estás bajo efecto de ninguna maldición Ah, coño Esto es para curarme Vale, vale, vale ¿Y esto? No es pecado Vale, vale Pues ya está Pues entonces Vale, esto es para curarme ¿Y lo del pecado? ¿A qué cojones se refiere? No sé que se referirá Con lo del pecado, ¿sabes? Por cierto, vamos a ver A ver si queda algún truquito Vale Vale No hay nada Aquí es por donde he venido A la barda de empuñadura roja Pesan mogollón estas armas, ¿eh? Pero como son grandes Arta con una empuñadura larga Mezcla entre lanza y hacha La alabarda de empuñadura roja Suele asociarse a los clérigos Puede ejecutar estocadas Como una lanza O usarse como un hacha Por lo que es un arma muy versátil Contra todo tipo de enemigos Ok Porque hay una luz verde aquí, tío Coño Anda, vuelve a dormir Mezcla Alma de viajero desconocido Vale Ojo, el garrote me está gustando ¿Sabes? Coño Tiene una rama en la cabeza El tío Digamos que son Son colegas del árbol corrompido Estos, ¿eh? Están llenos de ramas O raíces O lo que sea ¿Sabes? Está un poquito oscuro ahí abajo, ¿no? Vamos a usar mejor esto Vale, primero vamos a ir por aquí Por la derecha Sí Domba que le ha matado, ¿sabes? Estas corren como la hostia ¡Coño! What the fuck Hijo puta Que susto me ha dado Dios, que se ha tirado el payo Desde arriba, ¿sabes? Mira la lagartija ahí, chaval Dios, que susto me ha dado El cabronazo Un fragmento de titanita El escudo Un escudo rojo y blanco Bendito más uno ¡Lol! Un escudo ya Con bufo de Preparación ¿Lol? Más malo que el mío por eso Vamos a ver qué dice Escudo de madera redondo normal Tiene un llamativo diseño rojo y blanco Los escudos de madera Son ligeros y manejables Además Ofrecen una absorción de daño Mágico Relé Relativamente elevada Debilidad parada Vamos a ver A ver si tiene más Mejor el mío que yo Mejor que este, ¿sabes? Pues nada Y eso que está Más uno Loli La rata grande Los pequeños Esta escalerita va a este sitio Por si quieres subir, ¿no? Está bien Coño, van a salir todas Así que no Pero me han reventado casi media vida Las ratitas, ¿sabes? Media vidita Me han reventado Vale, aquí no hay nada más Talismán de santo Esto es para magia, sí Toda, hostia Pero yo como no llevo magia Pues paso, ¿sabes? Espelo hola has querido me rodea le estaba yo pensando mal sabes pero tocala que no veo que le toques oracion oh, forgive me soy Irina de Karim vengo a esta tierra para que pueda ser una guarda de fuego tus toques me liberaron de la oscuridad no veo la cara casi yo soy un campeón yo soy fuerte y no fit para atender las flames pero si no te preocupes ¿puedo entrar en tu servicio? claro que si, guapi por que no oh, gracias hermosa hermosa voy a tomar mis deseos yo, Irina de Karim solemnemente te sirvo te sirvo eso porque ha visto el garrote que llevaba, sabes? ha visto el garrote, ha dicho LOL jajaja no 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 vale, pues esta zona entera yo creo que esta completadisima ya todo esto si si completadisima esta zona yo creo bueno, falta la parte jodida de abajo ay, me falta una un... por donde cojones ah, era por aqui arriba creo, no? si, por aqui arriba eh?, no 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 ah, que coño esta donde va a dar eh? ok aqui abajo Vale, aquí fue donde mate al gigante ese Vale, no respawnea El demonio que había aquí no respawnea O sea que guay Vale, como cojones Me falta eso de ahí Como cojones voy ahí Eso no me falta Ahí por donde he venido Esa parte de la derecha, tío Por ahí, por el puente aquel Es por el puente aquel, ¿no? Bueno, ya iremos Para que ahora esté lejos Vamos a ver si puedo saltar ahí abajo Y no me mato ¿Estos habrán respawneado? Sí, esto sí Esto me cae ahora encima Cuando quité el alma esa de ahí Y aquí hay dos viejas asquerosas, tío Dos brujas Que me dan bastante asco, la verdad Esto ya lo abrimos Ahora que no tenga muchas almas Vale, eran estas Y tengo que ir por ahí, joder Tengo que ir por ahí Vamos rápido No me jodas, tío ¿En serio? ¿En serio que me has tirado aquí? Fuck you, baby Tengo que pasar justamente por donde están Yo no quiero, necesito Lool ¿En serio? ¡Cojo! Ya de asco me he cerrado el paso A ver si no me tira esta hija de puta Vale, ahora sí No hay nadie más, no, yo creo Bueno, vamos a ver si no me mato por aquí abajo Uff, es que no sé si saltar hasta ahí Yo creo que me voy a matar aquí, eh Yo creo que sí, eh No tengo ni idea, tío What the fuck Me he matado Porque justo he tocado eso de ahí Madre mía Anillo de Gloranzi Este es el bueno ese Que es como esto Madre mía, tengo un frasco de estos Podría haber subido No, no he subido Aumenta la velocidad de recuperación de energía Sí, sí, sí Clarísimamente El nombre de este viejo anillo hace referencia a la flor verde que lo adorna Pero hace tiempo que perdió su brillo Aumenta la velocidad de recuperación de energía Si no me iba a subir la vida Un punto me hubiera matado aquí Así que Chaleco de mirra O antes de mirra, pantalones de mirra Qué cajones es mirra, tío Ojo, es que pesa 7 kilos Todo pesa mogollón Prenda que viste los caballeros de mirra En sus viajes Este chaleco de cuero duro Solo se concede a los caballeros Que han demostrado su valía Los caballeros viajan a lugares lejanos Para llevar a cabo esos deberes sagrados Pero pocos consiguen cumplir sus votos Voy a poner a ver qué tal Está chulo, ¿no? El problema es que si llevo eso Me tengo que quitar esto ¿Y ahora qué? Sí, si me quito esto, sí No hay problema Y es que total, esto no me cubre nada, ¿sabes? Suena simple Es un traje, ¿verdad? Básicamente Es un traje sin más Esta es la única que me cubriría Pero es que pesa mogollón Diez kila cosas Pero contra físico Sí es mejor Que respiro en magia Electricidad y oscuridad Veneno y maldición O sea que no está mal dentro de lo malo Hace consejo de físico Diez kila cinco Bueno, ya iremos cogiendo cositas Y el sombrero que tenemos Algo que no pese Sombrero en bajelista Madre mía A ver cómo queda con esto Coño, si llevan las gafas y todo Vas con poblerino, ¿sabes? No me demora nada Fuera Bueno, pues yo cuando pueda llevar este Ya me lo pondré Vale Si muero ahora no pasa nada Porque por lo menos Hemos cogido ese anillo Ya estaba de lujo Esto que tiene varias salidas Sí Hostia, que salto, hostia Tengo miedo a no salto Porque me voy a matar saltando, ¿sabes? Ah, coño, mira Si esto da aquí, joder Esto de aquí Vale, pues vamos a usar un hueso Tenga, pues vamos a usar un hueso Tenga, ya está Vale, para llegar al otro lado, creo que por aquí no, por la otra, esta. Vale, pues esta zona yo creo que está completada 100%. Claro que esto pesa 8 kilos, ¿sabes? Vamos a llevar a corda lo que tengo y ya está, tío. Pantalones de mierda. Ahora me he quitado defensa, pero bueno, el conjunto es bastante feo de cojones. Los guanteres no hay, por lo que digo, más si los guanteres son estos. Bueno, iremos a ver qué tal, parezco un noble, ¿sabes? ¿Qué? Esa es muy gorda. Vamos. No llega, ¿no? Aquí no llega. Está diciendo que me ha dado desde ahí, pero qué cojones se cree eso, tío. Venga, perro, cómetelos. No se atacan entre ellos, ¿vale? Ok. O sea, me he picado un bocado desde ahí por la cara, ¿sabes? Vamos. Vamos, de aquí son dos, tío. Vamos. Salta. Hace que tiene ahí algo, la física no le deja avanzar por ahí. Es un poco extraño, ¿sabes? No, sí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El CIR, el peso aumenta el ataque. ¿Viste que hacía? Una de ellas con una rueda rápida de la arena engarzada. Aumenta temporalmente la absorción de daño, ¿vale? Vale, que este cabronazo mete mogollón, ¿sabes? Vente para acá, vente para aquí, que aquí hay muchas columnas aquí, vente para aquí. Igual aquí, igual me lo hago mejor, ¿sabes? Aquí hay más campo abierto, yo creo. ¿Vienes o qué? ¡Coño! ¡Hijo de puta! Que susto me ha dado. ¡Hostia! Super rápido, ¿eh? Mierda, me he quedado en la pared. ¡Hot baby! A ver si le he metido buenos garrotazos. El peso voy bien, ¿no? O sea, porque es que... A veces como que me hace mal el salto, tío. ¿Me estás diciendo que hay ahí una LOL? ¿Really? ¿Me dicen en serio? He desaparecido, no sabía que había una ahí, loco. Pero tío, ¿es eso? Bueno, vamos a por el bicharraco ese. Bueno, vamos a por el bicharraco ese. Vamos a por el bicharraco. Tío, vamos a por el bicharraco. Tío, vamos a por el bicharraco. ¡Dale! ¡Suscríbete a mi canal! Tío, vamos a por el bicharraco que te enviamos. ¡Eres! Hasta luego Segundo round Vamos a ver que tal Me hace jalaría por si me mata El fuego le hace daño a este Ya he tirado unas tantas bolas antes No las tengo, ¿dónde están las bolas? Aquí Me puedes correr para aquí, loto Tío, es que súper rápido Pero qué cojones Nada, nada Hay que hacerlo como antes, tío Eso no le quito nada Súper rápido, tío Acima te congela, ¿sabes? Oye, me están bloqueando ¿Me lo dices en serio, loco? Puta bloqueada que me han pegado, ¿sabes? Corre Sí, claro Mi prima la coja Toma Toma, otra Uf, casi me lo ha dado el perrito también, ¿eh? O sea, what the fuck Me lại O sea, qué ¿Quién Bueno, vamos a ver si en la tercera la matamos a este ¿En serio? Vente para aquí, anda, vente para aquí Holy fuck, baby ¿Cómo coño me he lanzado a todas? Explícamelo Es que me las ha dado todas, tío O sea, las tres O sea, what Yo creo que ha sido por ponerme el vestido este Es que yo era como una falda, una media falda, una cosa rara Sí, tío Joder, es que encima llega antes que yo el cabrón Sí, sí, sí ¡Suscríbete! 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 me falta por mirarla, pero... ojo, si le quito 27, what? ojo, que me ataca aquí, no sabía no sabía que me atacaba por aquí el mariconazo esto es lo que le he quitado, es ridículo, ¿sabes? le he quitado uno de vida, creo que le dará la pierna, a ver vale, ese dragón con esto no le hago una mierda pues continuamos ostia, ahora se me ha ocurrido una cosa se me ha ocurrido una cosa no sé si funcionará o qué pero voy a probarla, que cojones voy a probarla a ver si va vamos a probarla vamos a probarla sal lo mismo y lo ponen al revés sal lo mismo y lo ponen al revés que me ha dado una ballesta si tío me ha dado una ballesta ¿tú crees que con la ballesta le voy a hacer algo? pero... no me deja seleccionarle ah, es que no, la ballesta no tiene... ¿como cojones la punta se me ha saciado la pierna? se me ha quitado la ballesta es un poco chusta, no la vayas un poco bastante un poco bastante chusta parece un poco bastante chusta parece ¿como se hace esto? ¿como se hace esto? un poco al final vale, se me ha ocurrido una cosa vamos a ver si funciona a ver si suerte lol dime que funciona va la polla funciona esta los recores pero bueno, he podido venir, antes no podía de todas formas es buenísimo el tema no llego ni de coña, no llego ahí, no llego nada más es que no para de tirar fuego todo el rato está un poco alto el efecto del dragón este es que luego el resto no es mucho alto lo tengo en baja toda, porque soy tan alto soy super alto, lo tengo en 3 vale, bueno, por lo menos he llegado hasta aquí yo creía que no podía llegar coño, esa celda vale, esto era lo que no había visto vale aparte del atajo mira, 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 está respirando wow, es que estos son unos cabronazos, estos meten mogollón voy a ver que hay por aquí primero o sea, aquí solamente hay esto, ya está, nada más bueno, el atajo ya está no me jodas, que me has pillado mira, ahora sí tengo un miedo de los bicharracos estos, tío hacha de guerra profunda está embuida ya hacha fácil de usar, creada para la batalla que inflige daño estándar su peso puede ayudar a infligir daño pero debe usarse con cuidado pues deja al portador expuesto al contraataque no sé, no sé va a seguir mejor el garrote de momento seremos fiel hasta que venga un pedazo de gigantón ¿sabes? yo voy a probar este a ver qué tal, ¿sabes? pasa que este tiene menos daño que el mío, ¿no? sí vale, pues vamos a los de aquí o sea, que simplemente es para el atajo este sin más, ya está eso de ahí no lo podré pillar hay coñeces esto de ahí míralo ¿dónde coño estaba lo... la hoguera, tío? no me acuerdo ahora está por aquí arriba, ¿no? creo que está por aquí vale, voy un momentito al baño, ¿eh? si hay alguien por aquí un segundito no lo hacía no lo hacía ya está ya está así no lo hacía Gracias. Vale, a ver si puedo subir el nivel o me falta alguna, no me acuerdo cuánto era. Si puedo subir, sí. Se subieron a más de vida. Espérate, no, vamos a subir a la destreza, ya dejamos en el 18 ya. Un poquito más de ataque, ¿sabes? Vale, este que me hice a lo nuevo... Ah, sí, lo de antes, no me había dicho nada nuevo. ¿Y este qué? ¿Qué pasa, amigo? Ah, ahí estás. Estaba pensaba... ¿Qué? ¿Sabes que soy un pecado? Bueno, tal vez voy a ir por el pecado. Todo el mundo está muerto o abandonado, ¿no? Bueno, pues si es tu cometido, vete a robar por ahí, hombre. Claro que sí. No te saldrás. No te saldrás. El pecado de Greerrat, el pecado, fue una vez un nombre bien conocido. El nombre famoso era el tío. ¿Ya está? ¿No me dices nada? A ver si... Ah, no sé. Vale, vamos a ver qué tiene este. Armadura de cuero rígido. Sin más, ¿no? Armadura normal y corriente. Hostia, pero tiene flechas. De fuego. Máscara de ladrón, tú. Oye, está guapa, ¿no? Máscara que llevan aquellos que tienen algo que ocultar. Si debe para taparse el rostro, amortiguar la voz y ocultarse en la oscuridad. Lo voy a comprar, tío, que está guapa. No me jodas, lo he comprado, ¿no? Creo que sí. No, 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 hijo, no lo creo yo. ¿Lo he comprado o he comprado otra cosa? No lo voy a comprar. Eso sí que le he comprado, vale, vale. Mira, este traje le quedaba bien, ¿eh? Aunque no tiene nada que ver. Pero bueno. Vale, vale, el resto se lo compraremos en 10 lechas Porque estas de fuego la tipa de arriba no las tiene Así que Ah, coño, y aquí ha venido la tipa esta que he salvado, ¿no? Vamos a hablar con ella, está por aquí Irina de Skarin, creo que se llama, o algo así, ¿no? Y el pilomántico, algo nuevo Ah, coño, me ha dado otra cosa Vale, de momento nada, de momento no tengo ningún tomo Nada, de momento nada De momento no tengo ningún tomo Por aquí no es Por aquí Algo Oh, campeón de Ash Welcome back I was not meant to be a firekeeper But I am honored to serve you beside the bonfire Ahora soy tuya, tus deseos son órdenes ¿What? Vale, es para aprender milagros ¿Qué milagros hay? Cura las afecciones en las proximidades Claro, esto me tengo que seguir la fe con estas cosas que Fernando había subido Ya jugaremos alguna partida Era una monja, dice Vale Vale, tengo que encontrar un tomo divino Y un tomo piromántico para esta gente Y de momento no tenemos nada de estas cosas, ¿no? Esto no sé si usarlo la verdad Porque es que no sé qué cojones va a hacer si lo uso Encima es consumible, vale, es consumible pero para allí Sí, porque aquí no me deja usarlo Esperaremos un poco más adelante a ver si hay otro lugar ¿Este qué? ¿Me dice algo nuevo? Nada, lo mismo de antes Nada, no me dice nada luego Bueno, vamos a empezar aquella zona Esto de aquí ya está todo Esto me falta una puerta más Y las tres almas que hay por ahí 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 A ver si encuentro alguna armadura Para lo que esté guapo Porque es que esto Es un poco triste, ¿no? A ver si puedo llevar la otra ahora Es que bastante fea esta armadura No me gusta nada Encima hace un sonido ahí Un poco rayante, la verdad No Un poco rayante, la verdad Con el pajarraco, chaval Habría que haberle zumbado antes, yo creo Porque es que encima se ha puesto full vida O sea, se ha puesto más vida la que tenía Vale, ahí hay otro Pero vamos a ver que hay de aquí arriba primero Vale, pues aquí no hay nada Buah, se nota que esta parte del juego Ya tiene bastante más nivel, ¿eh? Los enemigos Piedra de confesión Una gema de tetanita imbuida También se conoce como piedra dura Anula imbuir arma Deshace los efectos de imbuir arma Sin reducir el nivel de refuerzo Ah, vale Vale, está de puta madre eso ¿Puedoές? Sí, aquí hay algo No, 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 no 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 Como te pegue el combo Te revienta el pajarraco este Me quita casi media vida del combo ¿En serio? ¿Vienes o qué tío? No quiero que venga esto de golpe Venga va, ¿por qué no venís más? ¿What the fuck? Con la cámara de los cojones Dios, con la cámara chaval Se vuelve loca la cámara Este me ha dropeado algo ¿Otra piedra? Lo que le salta tío es la hemorragia ¿O qué cojones es el fuego? No sé qué cojones es Porque esta es de fuego, ¿sabes? No le quita nada Dos, tres, cuatro Al cuarto le salta la... Mira, ahí hay un secreto El tema es que por aquí me iba a matar, ¿no? Si debajo ahí No tengo ni idea Creo que te voy a bajar por ahí, ¿no? Ah, bueno, voy a ir por aquí Ah, pero por aquí es para bajar igual No Vamos a intentarlo A ver si no me mato en el intento Vale, estamos aquí al lado Uy, uy, uy Sí que me mato Sí que me mato ahí, seguro Seguro que me mato, vamos Ya te lo digo Seguro, seguro Pues es una putada, ¿eh? Hostia, pues no me ha matado tú Creía que me había matado Que te hagas gemelas de bandolero, tío ¿Dónde están, tío? Me quitan mucha, ¿no? Vale, por ahí sí que me mato 100% seguro Coño, capucha, bandolero ¿Qué cojones es esta? Hola What the fuck ¿Pero dices, en serio? La que me ha dado, ¿sabes? Ja Ja, ja, ja Dios mío Holy moly Con la que ha suelto la colega Por cierto Me ha tropeado un montón de ropa, ¿no? Mira, pues es mejor que la mierda esta Capucha de bandolero Capucha de una tierra lejana Probablemente pertenece a algún corajido Que encontró a su igual Claro, es esa la que se ha cargado Al tipo este, seguro Vamos En tierra lejana desterraban a los no muertos Para enviar un mensaje a la población Y cuando el mensaje no era escuchado Desterraban también a los vivos Ok No es más malo que este, tú Mira Ja Este le queda mejor a una tía Que no, ¿sabes? Un personaje que sea chica Que no un tío, ¿no? Que esto parece Otra vez este Madre mía Como revientan esos cabronazos Otra piedra me ha soltado, ¿sabes? Voy a quitar esto Que no me mola nada, tío Por aquí Que es lo que llevaba antes Esta, ¿no? Vamos a ponernos esta Vamos a ponernos esta El tema El tema Tampoco, no sé Creo que no tenía muchas almas, ¿no? Pero bueno, vamos a ir a ver ¿Por qué cojones era, tío? Por aquí Que madre mía Que me quito mi labira, chaval Vamos a pedirle un par de flechitas Voy a llenar Ay, 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 ay What the fuck Y encima A ver ¿Cómo me pega esa? Eso no lo entiendo Si estoy de frente Golazo El camino ahí arriba Yo creo que mejor Claro, si me he quitado dos puentes Da igual Si es que no me da tiempo Ni a darle una hostia No me da tiempo Ni a darle una torta, ¿sabes? No parece que vaya muy bien Ah, es que estoy con el bastón jodido No me voy a dar cuenta, ¿sabes? No me voy a dar cuenta, tío Madre mía la diferencia, ¿sabes? De todas formas Tiene que haber por ahí Un camino para bajar, ¿no? Porque es que si me tiro por ahí Me quito dos pociones de vida Ha hecho un intento de pegarme Mientras estaba muriendo ¿Really? ¿Really? Se ha matado rápido a este Antes de que se ponga chilla Como un loco, ¿sabes? Esto no parece que tengan alas estos, ¿no? Si tiene, si No, 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 no No, 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 no Vale, hay que seguir para allá De todas formas Esa que hay abajo Es muy poderosa O sea, yo no sé si me la voy a hacer O sea, si la engancho a lo mejor, ¿no? Pero, joder Si es que me ha dado a los críticos Ahí gratis antes O sea, tengo que saltar por aquí Si o si, ¿no? Hay más camino aquí, tío Bueno, el de la El de ese de ahí también Es que paso de ir por ahí, tío Vale, si por aquí no hay nada ya Si, por aquí no veo nada Quizás será por aquí Por donde se va, ¿no? Allá abajo Si, mírala Que hija de puta Voy a pillar esto Cabrón Sí, claro Ponle ahí al golpe Venga, va Tío, que estoy saltando Puto ratón Puto ratón Iba a decir What? Really? Tú manchope En vez de la colega, ¿sabes? Sí, claro Encima me tiras mierda Tres Cuatro Y cinco A tomar por culo, hombre Jo, es potente La cabronaza esa Cuchillo de carnicero, tío Tampoco quita tanto Pero no sé Cuchillo de carnicero Con una hoja Anormalmente grande Empuñado por la demente Que acecha en el camino De los sacrificios Los golpes bien ejecutados Restraecen vida En el asentamiento De no muertos Esta mujer descubrió El sabor de la carne humana Y el placer De despedazarla Se crea una caníbal ¿Sabes? Mamma mia Lo que mete Bueno Vale, por aquí Yo creo que lo he cogido Aquí ya no hay nada más No, hostia, lo he cogido Ok Pues me queda una poti Nada más Vale Aquí hay dos caminos Vamos primero por este Vamos a ver que hay ¿Esto está muerto o está vivo? ¿Esto está muerto o está vivo? Eso marrón que me ha salido del cuerpo ¿Qué cojones es? ¿Estoy envenenado o algo? Fragmento de titanita ¿Por aquí es donde he empezado? Ok ¿Dónde he empezado? Es el mismo camino este de aquí Que no se puede ir a ningún lado Hostia, ¿me han dado un frasco de estos? Tenía ¿Lol? Tenía uno y ahora tengo dos Ha sido por matar al bicho ese Este cuando chilla parece que llama a la... Sí, mira, es que los llama Los llama Los chilla y llama a la peña Y encima es que tira A ver lo que le quito con esto Hostia, que no me quiero, que no me quiero caer ahí abajo, chaval Vamos Madre mía Estaba clarísimo Estaba clarísimo la que me iban a dar Dios, es que... Si viene uno, vale Pero que vengan tres Y... El problema es que estos aquí O me los cargo Que cojones de mis click acabo de hacer, chaval Fuck me, baby Yo creo que voy a pasar de este No sé Tengo cuatro mil y pico de arma en frontería, ¿sabes? La ballesta me la voy a quitar Que la he puesto antes para probarla Y al final Lo chilles Aquí no me ve Me lo voy a cargar con el arco, tío Porque si no Van a venir todos de golpes, ¿sabes? Y va a ser que no ¿Really? Qué bajadas Vale, no me han visto ¿Me han visto o no me han visto? ¿En serio? Qué pedazo de rango tiene, ¿no? Ah, fuck Tendría que haber esquivado, yo creo, ahí Sí, tendría que haber esquivado Tendría que haber escalado Y no, yanalys Y no, yanalys Lee Tendría que haber cruajado Y no, yaalys Tendría que haber Estudado Tendría que haber Tendría que haber Voy a ir corriendo a saco A ver si le puedo matar antes de que chille Pero es que yo creo que me va a ver igual, ¿sabes? Es que encima aquí, ahí Vamos a ir para allá Nada, imposible Corre, Fores La verdad Que tío, son jodiditos los Ya está, habían cuatro ¿Dónde está el otro, tío? Focus, muy buenas Pues de momento sí De momento sí, porque ya llevo Bastante, la verdad que sí Creo que lo voy a hacer así, a no ser que sea Un boss sea muy difícil, ¿sabes? De momento ya lo he embuido a fuego y tal Y lo he subido un par de veces En principio sí Aunque hay espadas por ahí que son súper guapas No lo sé, en cuanto vaya avanzando te diré, ¿sabes? Pero la parte hasta aquí inicial La he hecho con garrote Con el que empiezas en el juego, digamos Vale, pues le haces el crítico, pues vale Bienvenido por cierto, Focus Lo único que me gusta es Esto, ¿sabes? No sé, tío No me siento muy seguro Con el tema ese, ¿sabes? Pero No lo sé, no lo sé En principio de momento sí A no sé, si se me atasca algún boss Pues igual cambio de arma, ¿no? Para ese boss en concreto, ¿sabes? Veremos, veremos Si estás por aquí te iré comentando De esta forma la voy subiendo a YouTube Lo que es esto, toda esta partida entera Desde el principio Por si te interesa La verdad es que no mete mal el garrote, ¿eh? O sea, mete bastante bien, ¿eh? Correcto Vale, ¿por aquí qué me falta? Me falta ir ahí Vale, ya hay algo Yo de momento voy usando lo mejor que encuentre Porque es mi primera partida En la que voy Claro que sí, hombre A ver, al final Es que tiene tantas armas este juego Que al final Pues la que más te guste A ver, yo esta es la segunda partida Que hago Por cierto, la primera no la he terminado Estoy a punto del final Pero Vamos un segundo Un momentito Pero No sé lo que haré Como que avare la gama en esta Diferente a la otra, seguro Seguro, seguro La otra voy con La otra empecé con el caballero Como era la primera, ¿sabes? Empecé con la armadura Y toda la hostia Pero En esta ya veremos Igual opto más por espadones grandes Y tal Me he tirado aquí por algún motivo Así, vale Y veremos, a ver A ver, el perro este Tío, puta ¿Qué cojones? ¿Me dices en serio? Eso es la primera vez Que me lo hace un perro, ¿sabes? Eso no me ha pasado nunca Eso Me he quedado alucinado Incluso voy usando Ayuda de los NPC Pero me he planteado Hacer una partida sin ayuda Claro A ver, yo NPCs No usaba nadie Ni en la otra gama Ni de momento en esta Si veo que se me atasca Algo bastante importante Pues igual A lo mejor lo utilizo Ya veremos Ya veremos Oh, mira Un tomo divino Este es el que me pedía la tía Anillo de morne Tomo divino de Karim En Braille Esto es Braille O sea, esto es una cueva aquí Que se llama Braille O algo así Un tomo sagrado de Karim Escrito en Braille Lleno de milagros avanzados Ya se lo haga un cuentacuentos Para aprender milagros avanzados de Karim Por tradición La blanca vía deposita Una gran fe En las palabras de los clérigos Y no es raro encontrar Tomos en Braille Ok Y lo otro que encontró Que ha sido Mira, esta espada Está súper guapa, tío Esta es la primera partida que hice Es la que llevaba casi siempre Porque es bastante completa ¿Sabes? Y que encima congela Pues Bastante potente Esta palma, la verdad Pero ya veremos A ver El otro que he cogido ¿Qué cojones era? No me acuerdo Bueno, no tengo ni idea La verdad Ahora me he liado El alma de este tipo Ah, el tomo divino Era de este Igual he cogido algo más A ver si no sé Ahora Llevo la espada de Astora Yo también la tengo por aquí La he utilizado contra algunos No contra bosses Pero sí contra enemigos Para probarla y tal ¿Sabes? ¿Y dónde está? Esta Esta, ¿no? Espada recta de Astora O no es esta Sí, es esta Es esta, sí A ver La verdad Tiene bastante daño la espada 129 Más 13 Bueno, más 13 Más 13 en la escalada ¿No? Mete, mete bastante bien Y esta no la ha probado La Uchi Katana esta Que es una Katana También mete bastante De inicio Ahora sí Esto a veces lo hace Yo no sé Si es por el teclado Y el ratón Que juego, tío No sé A veces lo hace A veces no lo hace El crítico, ¿sabes? Es una cosa Que me tiene un poco Alucinado Pues sí Está muy guapa Y la Uchi Katana Esa no sé si la has probado Pero, tío Que está muy chula Esta la verdad Es que está potente Esa espada Vale, aquí ni nada más Yo creo, ¿no? Sí, esto ya está todo Esta parte de aquí Esta zona Vale, tenemos Una hoguerita ahí ¿Qué cojones ha sido ese ruido, tío? Es como si se hubiera suicidado Algún, algo Y me hubieran dado almas Una cosa así, ¿sabes? Lol ¡Ey! Este que cojones, tío Esa máscara que lleva Para azul robot del futuro La tengo, pero No me animé a usarla Preferí la de Astora Coño Ah, estos son centenas azules Me ha soltado eso Y tú, ¿qué dices? Oh, hello How do you do? I am Anri Of Astora Unkindled Like you La tete igual que yo Because Horace A friend And traveling companion Are you too In search of the Lords of Cinder? We are well Along the road Of sacrifices Below us Is the crucifixion woods Beyond the flooded woods Lies Far and keep Home of the undead Legion Further yet Is the cathedral Of the deep We seek the cathedral Home of the grim Older Buscamos la cathedral We may go our separate ways now But we are both Seekers of lords The next time We cross paths One may find the other In a time of need May the flames Guide your way Ok Ahí está Oh, yes Horace He's not very talkative But don't think Ill of him He's an outstanding Kindhearted knight A fine partner For this grueling journey Without his help I would have cursed This onerous duty Long ago We are well along the road Of Sacro We are well along the road We are well along the road Vale, well Estos son de la Centinelas azules Son estos Parche de piel De oveja Esto es lo mismo Que esto, ¿no? Vale, eso es lo mismo Pero esto está roto, ¿no? Los miembros de la hacienda azul Se han beneficiado Del antiguo acuerdo Cuando los amenazan Espíritu oscuro Espíritu azul Los ayuda A acabar con el invasor Esto yo no sé Qué sentido tiene Digamos que te unes A cualquiera De estas facciones, ¿no? Pero Todavía no he encontrado El tema De qué diferencia Hay en una y otra, ¿sabes? Me pierdo un poco Con ese tema Me pierdo bastante La verdad Además La espada es de estos Creo, ¿no? De Astora, ¿no? La espada es Es de esta gente, ¿no? O no ¿Cómo se llamaba esta? Esta tía No me dice Como se llama Vale Vale, ok Mi friend No sé si irá a subir El nivel Yo creo que sí Que tengo muchas almas, tío ¿Por qué zona vas tú? Más o menos Focus ¿Qué ha pasado con el bot? Ah, pues las mayúsculas Vale, vale ¿Y esta quién cojones es? ¿Esta con la que estaba hablando ahí? No creo, ¿no? Este es otro tío diferente ¿Cómo se llamaba? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con la que estaba hablando? ¿De qué ha pasado? Vale ¿Qué ha pasado con la que estaba hablando? ¿Qué ha pasado con la que estaba hablando? Mmm De la luna Tiene buena armadura Dudo mucho algo que tenga La bendición del gesto, no me dice nada más Aparece aquí sin más Vale, parece que sin más Y de la nada ha aparecido, ¿sabes? Vale, podemos subir Que subimos Fuerza, destreza está en 18 Voy a subirme el vigor Para el peso de las cosas Si no, no podré llevar nada, ¿sabes? Y este me dice algo nuevo Vale, está aparecido aquí de la nada Voy a darle el tomo divino a la tipa aquella, creo yo Y este final, no he hecho nada con él ¿Qué pasa, loco? Oh, un campeón de la noche Como he dicho, alas La magia de Londor es un grito Pero puedo enseñarte lo que sé ¿Habes? Vale, ya está ¿Qué vende este pavo? ¿Vende algo? Ah, vende, sí Hechizos y tal Ahora me interesa Joder, se está llenando el santuario de peña, ¿sabes? De hecho, ese del atendente que me he encontrado Es el segundo, bueno, son los Terceros, el tercero, porque son dos Tercero Porque el primero me he encontrado al de Katarina Que era el cebolla ese, ¿sabes? Que en la primera partida ese tipo Algo faileó porque me traicionó a mí ese tío En la primera gana, ¿sabes? Se hizo algo mal, ¿sabes? Con él Este, nada No puedo darle nada a este No se si lo he leído del tomo Si que lo he leído, creo, ¿verdad? Si, lo he leído, sí Si, este es el que quiere esta tipa Oh, champion, ¿verdad? Si, lo he leído del tomo Oh, me ha traído un tomo divino Ahora puedo contar nuevas historias de los milagros Las historias de los grandes milagros pueden ser bastante épicas Se ríen Se ríe todo dios aquí, ¿sabes? Esta es la misma historia Que me has contado antes Te acabo de dar el tomo, loca ¿En serio? Esto se buguea a veces, yo creo Porque le acabo de dar el tomo Igual es que... Le quita otro Ah, vale, aquí hay por todo esto nuevo Que esto no estaba Vuelves a la última guerra o santuario Queda una onda de choque Es que este juego, tío Tiene tantas posibilidades Que está para jugarlo cuatro veces mínimo O sea, una de mago Lo que debe jugar también A ver qué tal es Tiene que ser jodidamente complicado A lo mejor eso No lo sé Por cierto Antes he pillado otro garrote Todavía no lo puedo llevar ¿Qué necesito? 22 de fuerza De estrés No, de fuerza, sí Quizás tendré que subir la fuerza Para llevar las armas estas Sí, porque me vi de fuerza Vale, pues Vámonos de aquí, yo creo He dado el tomo Pero la conversación Sigue la misma A este le puedo dar un estus Creo Ahora no tengo Había aparecido ¿No? Creo que había cogido uno por ahí No sé Díceselo de antes Continuamos un poquito más Yo voy como caballero Pero creo que usaré un brujo O piromántico Bien Yo probaré lo de piromancia Porque la otra No he probado nada No he tocado nada de eso Y la verdad es que Vale, estos se han ido de aquí ya He escuchado algo por aquí Es que nada para encantar el Si tengo algún arma y tal ¿Sabes? Para encantarla y tal Si no Lo que pasa es que todavía no he aprendido O sea, no tiene el tipo ese No tiene el El hechizo El hechizo El hechizo que yo quiero No lo tiene todavía Tengo que encontrar algo Un tubo de piromancia Que todavía no he encontrado Aquí hay bastante luz Para ir con la hoguera Encendido O sea, para ir con la antorcha A ver, ¿dónde está este payo? Ojo, es que hay dos, ¿eh? Joder, el sonido de este juego es la hostia Si, por eso quiero usar un mago o brujo Porque quiero encantar armas Aunque realmente no tengo mucho conocimiento en eso Pues la verdad es que yo tampoco Porque no he encantado ni una O sea Las impullo y ya están encantadas Si las impulles al final Lo que pasa es que luego El otro le añade daño Que pasa que a un arma encantada No la puedes No le puedes poner fuego Ni veneno ni nada, ¿sabes? Ese es el problema También hay que saber Contra qué enemigos va mejor una cosa Y la otra, ¿sabes? Aunque algunas armas te lo dice Del pantano aquí me habían dicho Alguna historia del pantano Ey, que me ha quitado media vida el loco, ¿eh? What? Madre mía Me quita otra vez media vida O sea, de una torta me quitan media vida estos Es otra cosa también que me mola del juego, ¿sabes? Que cualquier O sea, más confiado y tal, ¿sabes? Y cualquier mien durdy de estos, tío Te revienta Te mata, vamos Es que te mata Si, por la cara O sea, más confiado Esta zona, tío Es un poco Dios Muy grande, ¿no? Es un poco Así por la izquierda primero Te puedes perder fácil aquí, ¿eh? Hombre, el fuego Va de lujo contra los Contra la gente normal Contra los huecos Y contra los bichos que haya El fuego es lo mejor que hay Esto que son setas, tío Son como unos insectos disfrazados de setas O algo así Holy moly Qué susto, chaval Mira que he quitado el sonido Y por qué suena el sonido No sé Gracias por el follow Focus, tío Gracias Thank you Dios, que es todavía el sonido Macho, si hay aquí un millón Eh, qué venena What the fuck Gracias 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 Vale, es que tiran veneno, ¿sabes? Fragmento de titaneta Crear escudo, dragones, gemelos El veneno me va quitando vida, ¿tengo algo para el veneno? No tengo nada, tío Pero Dios, baja muy lento, ¿eh? Por cierto, esto... Ah, era esto lo que he cogido que no lo he leído antes Un anillo deformado concedido a los caballeros de Karim Ah, de Karim La teca rescataba Potencia los milagros ¿Por dónde sirvió a la diosa Caiza? Más tarde se convirtió en apóstol del azor obispo Trabajaron juntos para proporcionar consuelo a los sofridores No tengo nada contra el veneno, tío Fuck Vale, hay una entrada por aquí Por aquí hay algo más Otra entrada por aquí Alma debilitada Mira, parece que se están peando entre ellos, ¿o qué? ¿Dónde? 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 Mira, mira, mira ¿Ves pasa algo raro, tío? What? Estoy escuchando un perro por aquí ¿Dónde cojan está el perro? Mira lo que me quitan, ¿eh? A ver... What the fuck Parece que la primera torta que le pegue Depende de cómo le dé Lo noqueo Lo noqueo al enemigo ¿Ves? Se queda como loqueado, ¿eh? ¿Really? ¿Ves? Se queda como que no... Se queda como chiquito No peedor, no peedor ¿Sabes? Algo así Vale, pues hemos vuelto aquí Pero ahí arriba parece que hay algo más Más sedas de estas, tío Coño ¿Qué cojones tienes eso? ¿Me dejas levantarme, por favor? Dios Me ha dado el payo este, ¿sabes? Vale, aquí no he nada más Un par de un cangrejo que se entra allí Vamos a ir primero por aquí Esta zona de aquí No me jodas, tío Como revientas, ¿eh, tío? Oh, fuck, baby Si estaba a un hit No sé cómo no le he matado Estaba a un hit No sé si estaba el que estaba aquí arriba Esto está un poco alto Como alto va a bajar, yo creo ¿Estás a puerto, really? Sí, claro Ah, estaba de espaldas por el pavo este Que he cogido esto aquí Voy a pasar de estos de aquí Vale, este no me... Si lo he agarrado, a ver si entera Ojo, se ha despertado el cabrón ¿Dónde está la puta cámara, tío? Puta cámara que me deja loco, tío Tengo que matarlo, sí, o sea Tengo que matarlo, sí, o sea Y encima enveneno Holy moly Fallo, este juego no se puede correr Si es que lo tengo comprobado Pero al final siempre acabo corriendo, ¿sabes? No se puede correr en el juego este Si corres, no parece que le quite mucho el garrote a ese bicho O sea, estoy dando la voltereta y me trinca, ¿sabes? Claro El aim que tienen a veces los bichos son la hostia Perfecto, por aquí ¿Dónde estaba el cabrón? Está ahí, míralo Pero si es que me ha quitado mi da vida Que barbaridad Joder, sí que hay un zarpazo Son jodidos estos, ¿eh? Madre mía, como revientan, chaval Aquí había otro ¿Dónde cajeron está el otro? ¿En serio? Esa parada que ha hecho me parece un poco Un poco falso, ¿no? Dios Me ha cambiado Me ha cambiado ¿En serio? Ah, me ha cambiado La cámara El objetivo Tarde la cuenta que me ha... En el último momento me ha cambiado